El diputado del bloque Cambiemos, Manuel Pagliaroni, en estos últimos días tuvo dos actividades extra a la Casa de las Leyes. Una de ellas, acompañar a los deportistas en la ciudad de Gaiman y también visitó Comodoro Rivadavia. Sus experiencias personales las cuenta a continuación en Informe Parlamentario. Estuvimos en Gaiman colaborando con algunos deportistas de aquí de nuestra zona. Visitamos a un ciclista muy reconocido de aquí del valle, especialmente Gaiman, que es Cerbero. Estuvimos en el club de Kayak, de allí también de la localidad, donde hacen un trabajo muy interesante con la escuelita para chicos. La verdad que da gusto ver cómo la sociedad se organiza y va colaborando en la formación de muchos chicos y especialmente en el ámbito del deporte. Así que la verdad que desde nuestro lugar, en lo que se puede, tratamos de dar una mano. Y ayer hemos participado en Comodoro Rivadavia, una reunión muy interesante. Una reunión de Cambiemos con el subsecretario del Interior, el doctor Juan Carlos Morán, y algunos otros funcionarios, donde estuvimos evaluando la situación de Comodoro Rivadavia, los daños que hasta ahora se han relevado y las soluciones que el Gobierno Nacional está aportando. Y en ese sentido, valoramos precisamente que se haya acompañado en la cuestión más emergente con 50 millones de pesos para ir cubriendo los gastos inmediatos que tuvo la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Y la verdad es que el Gobierno Nacional rápidamente contribuyó con estos 50 millones a través de una TN. Y ahora estamos evaluando toda la reconstrucción de Comodoro Rivadavia, que el Gobierno entiende con el relevamiento que se ha hecho hasta ahora, conjuntamente con provincia y también con la Municipalidad de la Ciudad, que rondará los 1.200 millones de pesos, entre reparación de viviendas, reubicación de familias en otras viviendas, el mejoramiento y prácticamente hacer desde cero muchas calles el asfalto en muchas arterias de la ciudad de Comodoro Rivadavia, y también el mejoramiento en materia de agua y cloacas. La verdad es que el Gobierno Nacional nosotros lo vemos muy comprometido y nos sentimos conformes porque, bueno, formamos parte de Cambiemos a nivel nacional y creo que el Gobierno ha estado a la altura de las circunstancias. Sobre todo, bueno, remarcar eso, que pudieron tener el espacio ustedes para poder tener esa relación con el Estado Nacional. Sí, sí, efectivamente. La verdad es que es muy valorable la actitud del subsecretario Morán en este sentido. Estuvimos reunidos por un buen rato con él y con otros funcionarios y todos los aspectos que le requerimos de información se nos brindó. Estaban allí presentes los tres concejales de Cambiemos de la ciudad de Comodoro Rivadavia, estaba el diputado Conde, bueno, estaba yo, estaba el presidente del radicalismo, César Herrera, el presidente del radicalismo allí de Comodoro, Gastón Acevedo. La verdad es que un grupo de gente muy interesante que todos teníamos inquietudes respecto de lo que se estaba haciendo en materia de mejoramiento de Comodoro Rivadavia en esta reconstrucción de Comodoro Rivadavia y vemos muy comprometido al Estado Nacional con la ciudad y con la provincia, así que estamos muy satisfechos. ¿Esto también sirve para ir encaminándose hacia las legislativas de octubre? Probablemente. Nosotros, de público conocimiento, que ha habido alguna tirantez dentro de Cambiemos, así como la ha habido en el resto de las provincias, Chubut no ha sido la excepción, y creemos que hay que trabajar de manera madura, propiciando los ámbitos normales de debate, como ya lo hemos venido haciendo desde el radicalismo en los últimos dos años, bajo la presidencia de Barneche. Esa fue la iniciativa, tratar de conformar Cambiemos, de consolidarlo. Lamentablemente, por algunas actitudes, no se pudo concretar, pero hoy creo que la cosa está mucho más cercana, y que tenemos grandes posibilidades de concretar en el corto plazo, no solamente la mesa de Cambiemos, sino consolidar nuevamente el frente electoral para hacer frente a las elecciones de octubre. La diputada del bloque Chubut Somos Todos, Cristina De Luca, remarca en las cámaras de informe parlamentario la importancia de volver al trabajo ya con las comisiones armadas y su experiencia personal sobre la visita que hizo al interior chubutense luego del temporal. Realmente son importantes, uno el de vitivinicultura, porque así le permitiría a la provincia adherirse a la ley nacional también, y el de sanidad vegetal, que sabemos la importancia que tiene esto cuando tenemos toda la producción del valle, lo cual hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas, con los agroquímicos y demás. Así que, no sé, son dos proyectos que están en comisión desde el año pasado, y a ver si se pueden sacar. Y bueno, después hay muchos otros, en realidad hay varios que se presentaron que esta semana han entrado, todavía no los he leído, porque como hemos estado con legislatura, con guardias mínimas, recién hoy es el día que realmente estamos todos, ¿no es cierto? Exacto. Estuve en Comodoro Rivadavia en una reunión con los diputados del Frente para la Victoria y el Intendente Linares y su equipo, donde se trató también, hablamos, discutimos el proyecto presentado por Viviana Navarro, en realidad por el bloque de Frente para la Victoria PJ, sobre los fondos que se pretende que destine la provincia para Comodoro Rivadavia, y bueno, ahí en esa reunión se llevó a un acuerdo de primero a segunda reunión con el Ministro Oca, antes de darle curso a ese proyecto. Usted también estuvo recorriendo el interior en los días en los cuales algunos diputados criticaban que los legisladores no estaban en legislatura, pero sí estaban justamente recorriendo un terreno al lado de la gente. Sí, las dos semanas yo viajé, la primera semana viajamos con la diputada Alejandra Johnson Takari a Paso del Sapo y la segunda semana fuimos a Walhaina, cuando el gobierno nos pudo proporcionar camionetas 4x4 porque ya veíamos que no podíamos avanzar, recorrimos todos los pobladores y pequeños productores, llegamos a Walhaina hasta las sierras y todo eso, que estaba nevando incluso para proveerlos de leña y alimentos, incluso viajábamos con una doctora, la cual llevaba todo un equipo de medicación, ya conociendo enfermedades de base de algunos de los pobladores. Así que, no, la verdad que muy contenta con la asistencia que hicimos, la gente también y ahí pudimos tomar nota de muchas cosas que quedan para solucionar después, pero por lo menos la asistencia la tuvieron. Bueno, a Comodoro no viajé, sí también, pero llevando donaciones y todo ese tipo de cosas, pero por el hecho de haber estado con la otra diputada todo el tiempo allá, no pudimos hacerlo. Dejamos para el final de informe parlamentario un tema sensible, tiene que ver con la violencia de género. Actualmente, las mujeres que son víctimas de violencia de género, al momento de realizar una denuncia y luego necesitar los días para poder acondicionar su vida personal, solamente tienen una herramienta legal, esa herramienta es un certificado del ámbito psiquiátrico. Este certificado psiquiátrico para poder tener algunos días para rearmar su vida, luego traerá algún inconveniente para plantear la tenencia de los hijos. La diputada Estela Hernández intenta buscar a través de un proyecto que se realice una herramienta legal que no tenga que ver con los psiquiátricos, sino una licencia por violencia de género. Esta es la nota final de esta semana en informe parlamentario. Lo que yo proponía en ese momento, en lo que fue un proyecto y hoy ya es una ley porque fue aprobada en la legislatura hace meses, era la inclusión de la perspectiva de género para en todos los niveles educativos poder estar justamente educando a los chicos desde muy pequeños en estas cuestiones que hoy estamos y trabajamos, que es la equidad de género, la igualdad de género, que se empiecen a trabajar desde que los chicos son muy pequeños para cambiar los paradigmas quizás que hay hoy actualmente, es decir, con la mirada distinta, una mirada con perspectiva en los chicos desde corta edad. Esto ya es una ley, ya fue aprobado, no fue vetado, pero bueno, el pedido que yo le hacía específicamente al Ministro de Educación era saber si se estaba implementando o de qué manera lo estaban reglamentando, de qué forma, si es que sí lo están haciendo, qué presupuesto estaba destinado a esto, porque obviamente sabemos que tiene que haber un presupuesto para lo que es la capacitación, también se proponía en la ley el tema de capacitación, pero bueno, ahora han pedido esta prórroga que calculo que ya prontamente vencerá porque la prórroga se cuenta a partir del momento en que se solicita y ya pasaron aproximadamente 15 días. Y dentro de la comisión también va a estar otro proyecto que yo he presentado hace poco que tiene que ver con las licencias para personas, para mujeres víctimas de violencia de género, que hoy por hoy cuando sufren este tipo de problemas, en su trabajo tienen que presentar o presentan licencias psiquiátricas, porque no hay ninguna figura que las proteja, es decir, y generalmente necesitan unos días para hacer los trámites legales, para poder acudir al psicólogo, por ejemplo, para poder hacer distintos trámites, y hoy presentan certificados psiquiátricos, lo cual hace que sea contradictorio, porque esto no es una enfermedad, como para menos una enfermedad psiquiátrica, si bien requiere el acompañamiento quizás de un psicólogo, pero a la hora de la tenencia de sus hijos también puede resultar en contra de esta mujer que está presentando un certificado psiquiátrico. Entonces, poder avalar estas situaciones desde el Estado, lo propongo para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que esta persona que sufre este tipo de problemáticas pueda tener una licencia por violencia de género, por supuesto que sea correctamente corroborada, no sólo con la denuncia, sino con el seguimiento judicial. ¿En el ámbito privado? No, en este momento en el ámbito estatal, porque en el ámbito privado dependería de cada sindicato que agrupa los sectores y de cuál es su convenio colectivo de trabajo, ya habría que discutirlo desde cada sector sindical. Y así llegamos al final del informe parlamentario de esta semana. Antes de despedirnos, le vamos a desear un muy feliz Día del Trabajador, este primero de mayo, a todos aquellos que integran el equipo de trabajo de Canal 7. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!